Dale tú, dale tú. Superior a mí. Es la fuerza que me lleva el impulso que mantengo con la oscuridad que tiñe de oscuro tus ojos negros. ¿Qué me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo? ¿Qué me traes por esta calle de amargura y de lamento? Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Ya me nunca, tu mirada tan fácil, tan depusa, tan normal y tan extraña, yo me palco la camisa. ¡Cómo caro! Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, desde el sudor que paña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo ara. Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sin un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar. Pero es que cerro los ojos y hasta te veo por dentro, tengo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Ya me nunca, tu mirada tan despacita, tan depisa, tan normal y tan extraña, yo me palco la camisa. ¡Cómo caro! Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que paña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo ara. Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sin un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. A veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. A veces te espero en el bar de la esquina, con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Que amarga tu mirada tan despacita, tan depisa, tan normal y tan extraña, yo me palco la camisa. ¡Cómo caro! ¡Cómo caro! Una araña de bebé, de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo diez horas durmiendo, mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Un aplauso para los que...